¡Muchas gracias! El árbol de la vida El árbol de la vida Venimos, contamos Con dos árboles de la vida Hechos exprocesos para la feria En la ciudad de Puebla Donde vamos a tener Donde tenemos desde la Catedral de Puebla Uno de los sitios más visitados del estado El tren del centro de Puebla a Cholula Una estrella de Puebla en Museo Señor presidente Este es el tema